Las aguas subterráneas han sido una constante en el desarrollo del urbanismo desde el principio de la humanidad, prácticamente. Desde la prehistoria, el ser humano ha estado vinculado a lugares donde había agua cerca y posiblemente las aguas más cercanas y permanentes en el tiempo son las aguas subterráneas. Por eso, las primeras poblaciones humanas se sedentarizaron, se estabilizaron en el territorio, en el neolítico, cerca de lugares donde había aguas permanentes, bien fueran lagunas, bien fueran manantiales u otro curso de agua. Muchas de esas lagunas, muchos de esos cursos permanentes están sustentados precisamente por aguas subterráneas, de tal manera que la mayor parte de las poblaciones, desde la prehistoria, las grandes civilizaciones, los romanos, se establecieron donde había aguas subterráneas, sobre todo porque, como digo, es permanente y son de buena calidad. Andalucía es uno de los territorios donde precisamente se ve muy bien la relación entre el agua subterránea y el urbanismo. Son numerosísimas las ciudades y pueblos que tienen el abastecimiento de la población dependiente del agua subterránea, incluso en su totalidad. Un porcentaje muy grande, del orden del 70% de los núcleos urbanos andaluces, comparte abastecimiento de aguas subterráneas y de aguas superficiales, pero precisamente las aguas subterráneas dotan al abastecimiento de una ciudad de una garantía complementaria, porque en aquellos momentos en que hay escasas precipitaciones, cosa que es bastante frecuente en Andalucía, las aguas superficiales, los embalses, dejan de tener agua o tienen una pequeña cantidad y, sin embargo, los acuíferos tienen un volumen de agua que trasciende la precipitación anual, es decir, que aunque no llevan varios años, hay agua en el subsuelo. Eso permite, en aquellas ciudades y aquellos pueblos que tienen abastecimientos con aguas subterráneas, como digo, que es el caso de Andalucía, pues permite garantizar ese abastecimiento. En Andalucía tenemos aproximadamente unos 3.000 hectómetros cúbicos de aguas subterráneas anuales disponibles. De ese porcentaje, pues se utiliza en torno a 1.200 hectómetros cúbicos, es decir, que se utiliza una cantidad relativamente importante. Hay otras cantidades que se derivan a su uso ambiental, se mantienen como uso ambiental para permitir que los ecosistemas ligados a las aguas subterráneas continúen funcionando. Pero todavía es susceptible un uso más racional, un uso mejor distribuido en el territorio de las aguas subterráneas. España es un país que tiene necesidad de estudiar, de investigar, de usar y de controlar el agua subterránea por sus características climáticas. Al contrario de lo que ocurre en otros países de Europa, donde hay una precipitación más mantenida en el tiempo y más importante a lo largo del año, en España tenemos precipitaciones muy regulares, sobre todo en la cuenca mediterránea, y eso obliga a recurrir al agua subterránea como una parte importante de la regulación natural del ciclo hídrico. Es decir, nuestra dependencia del agua subterránea es importante ya, lo va a ser mucho más en el futuro, con el cambio climático que tenemos en Ciernes, y por tanto el controlar adecuadamente los recursos hídricos subterráneos es fundamental. Tenemos una red de control mediante piezómetros distribuidos a lo largo de todas las masas de agua subterránea, pero seguramente ese control tendrá que ser más exhaustivo en el futuro. Las masas de agua subterránea españolas están sometidas a una serie de presiones derivadas de su uso y derivadas también del uso del territorio, del suelo y del subsuelo, donde se almacenan esas aguas subterráneas. Es decir, no están libres de amenazas, como tampoco lo están las aguas superficiales. Hay una serie de masas, quizá por decir un número redondo, en torno a un tercio de las masas de agua subterránea, presentan problemas bien de tipo cuantitativo, es decir, que posiblemente se extrae una cantidad de agua mayor a la recarga anual, la recarga media anual, y también hay otras que presentan problemas de tipo químico, es decir, de calidad de ese agua, porque se utiliza, por ejemplo, una cantidad de fertilizantes excesivas en los suelos donde se encuentran esos acuíferos, o porque hay intrusión de agua salada del mar en acuíferos costeros. Hemos aprendido mucho en los últimos años, en las últimas décadas, España ha sufrido un proceso de aprendizaje de cuáles son los principales problemas asociados a la explotación y al uso racional de las aguas subterráneas, y hoy sabemos mucho mejor cómo evitarlos. Pero eso exige unas buenas políticas de coordinación del uso del territorio, de la política agrícola, de la política ambiental, del urbanismo, para que efectivamente las aguas subterráneas, como recursos estratégicos que son, permanezcan con buena calidad y se utilicen en la cantidad adecuada. Bueno, hay muchos espacios naturales protegidos en España donde el agua subterránea es fundamental para su existencia y porque forman parte de su dinámica. Entre esos espacios naturales emblemáticos, donde el agua subterránea es protagonista, está, entre otros, el Parque Nacional de Doñana. Y el Parque Nacional de Doñana, como parte del territorio, no se sitúa en una isla donde los problemas que hay en el entorno no le afectan, sino que realmente se ve muy afectado por todo lo que pasa en su entorno. Y uno de los problemas importantes en Doñana es efectivamente la regulación del uso del agua subterránea, porque es parte de la esencia de Doñana, es ese agua subterránea que llega a las marismas, que llega a los caños, que llega a los ecosistemas que mantienen la fauna y flora de Doñana. Cualquier modificación en la explotación del agua subterránea, digamos aguas arriba, en la zona de recarga del agua que llega a Doñana, pues modifica las condiciones del parque, las condiciones acuáticas del parque. Y en los últimos años, pues efectivamente ha habido una intensificación en ciertos sectores, la zona oeste, la zona de Huelva, vinculada a los cultivos de frutos rojos fundamentalmente, ha habido una intensificación muy importante de explotaciones de aguas subterráneas. Y, lógicamente, esas explotaciones hay que regularlas y controlarlas de manera efectiva para que no afecten a la supervivencia del parque nacional. Desde distintas instancias, me consta que la Junta de Andalucía, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, instituciones europeas, se está haciendo una serie de trabajos, de labores, para intentar encajar y compatibilizar los intereses socioeconómicos del territorio con la preservación de los valores naturales del parque, cosa que no es fácil. Pero sí hay una cosa que es fundamental, y creo que todo el mundo está de acuerdo. Las explotaciones que se mantengan en el tiempo tienen que ser explotaciones legalizadas, controladas y compatibles con la supervivencia de Doñana como espacio hídrico de gran interés. Bueno, en otras zonas de Andalucía existen también tensiones en el ámbito de la explotación del agua subterránea relacionados con algunos cultivos, por ejemplo, los cultivos subtropicales de la zona de Málaga, en particular, de la Axarquía malagueña. Efectivamente, siempre que hay cultivos de alta rentabilidad y un estrés hídrico, en el sentido de que cada vez las sequías son más importantes y las necesidades agrícolas son crecientes y muchos de los embalses que hay actualmente superficiales no son capaces de aportar todo el agua necesaria para los cultivos, pues surge la necesidad de realizar extracciones de agua subterránea, a veces de manera poco controlada. Ese suele ser el problema, de que esas necesidades no están convenientemente bien estudiadas, bien analizadas, bien reguladas en el tiempo, porque no es un problema de disponibilidad de agua subterránea. Es probable que en muchos de esos territorios exista agua suficiente para hacer con una adecuada planificación un uso complementario de las aguas superficiales para que esos regadíos salgan adelante. Lo fundamental es tenerlo bien estudiado, bien investigado y bien planificado.